Francia es un país europeo que tiene unos 67 millones de habitantes. Tiene su capital en París posicionándose como una de las más importantes economías del continente y posee una extensión de alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados. Esta nación ha sido visitada por Criticalandia hasta 8 veces. Veamos curiosidades sobre Francia. París es la ciudad más turística del planeta. Los franceses hermanos Lumière fueron los inventores del cine. El Museo del Louvre es el más famoso y visto del mundo. Ha dado famosos escritores como Voltaire, Balzac, Dumas, Seine-Exupery o Julio Verne. La Catedral de Notre-Dame de París es el monumento más visitado de la Tierra. Es la sexta economía más poderosa. El Tour de Francia es una de las competiciones deportivas más importantes. La gastronomía francesa está considerada entre las mejores del mundo. Francia es el país más visitado del planeta. Vídeo creado por petición de Diego Martínez.